La vida y el tiempo Mis sueños nuevos y que me dará una mano Lo que era el despertar Volver a empezar Que no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Se fueron los aplausos Y algunos recuerdos Y el eco de la gloria Duerme en un placard Yo seguiré adelante Atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar Que no termine el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar Y que mañana sitter Música Volver a empezar Volver a empezar Que no termine el fuego y volver a empezar Que no se apague el fuego, que da mucho por andar Y que mañana sea un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, volver a empezar Que no termine el fuego y volver a empezar Que no se apague el fuego, que da mucho por andar Y que mañana sea un día nuevo bajo el sol Volver a empezar, volver a intentar Volver a empezar ¡Jejejeje! Pero amor, sin luz ni lujos Para decir si aún sentimos lo mismo Dentro del corazón, muy feliz solo por ti Si me quieres no debes negarlo Este amor es tan inmenso Y en mi mente vives solo tú Quédate, no te vayas amor Tantas cosas se perderán No hay mañana si te vas No hay mañana sin tu luz Ahí está el avión Nena no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, ah, amor Ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Sé muy bien lo que tú sientes No me digas si ha hecho tarde Hay algo mío entre tú y yo Fui feliz solo por ti Si me quieres no debes negarlo Este amor es tan inmenso Y en mi mente vives solo tú Quédate, no te vayas amor Tantas cosas se perderán No hay mañana si te vas No hay mañana sin tu luz Ahí está el avión Nena no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, ah, amor Ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Ah, ah, amor Ya no te vayas Sé que tú no quieres partir Abrázame, ya no te vayas Sin tu amor no podré vivir Me alegra tanto oír tu voz Aunque dormida Por fin viajabas como en tus sueños Buscando un sitio para volver Sin poder olvidar lo que piensas Lo que has aprendido Van a cambiar la cara Los sueños, los sueños, los días Y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciarse Tiro quien limpiaba Y como un vaso después de beber El trago más dulce Con un adiós Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Me alegra tanto escuchar tus promesas Mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves Aunque no entiendo bien que los sapos Pueden dejar de saltar y bailar Dentro de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apagan Porque prefiero que estés a mi lado Que no tengas nada Te vas y te pierdo Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras Que dan tanto miedo Te vas y te pierdo ¡Sí, mambo! ¡Sueve botis! ¡Riculo! ¡Suscríbete conm Romero y Navidad! El más grande, el más tierno, fue ardiente y fue el mejor Y no tuve momentos más gratos y más buenos que los que me dio tu amor Y es que a cada momento y en todas las cosas que miro te encuentro Mas no debo olvidar que son yo los recuerdos que a mi lado no estás Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, los recuerdos no tienen calor Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti, no me sirven de nada y no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, los recuerdos no me sirven de nada Y no estás aquí Los lugares comunes, los pequeños detalles, son aquellos que duelen más Nuestra cama sin ti, nuestra casa sin ti, para mi todo es soledad Mi olvido lastima y me obliga a vivir sin querer esta libertad Porque cuando te fuiste cortaste mis alas, hoy no puedo volar Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, los recuerdos no tienen calor Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada y no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, los recuerdos no besan, los recuerdos no me sirven de nada Y no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, los recuerdos no besan, los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada y no estás aquí Los recuerdos no abrazan, los recuerdos no besan, los recuerdos no besan, los recuerdos no me sirven de nada Si no estás aquí Los recuerdos, los recuerdos, los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada y no estás aquí Los recuerdos, los recuerdos, los recuerdos no me sirven de nada y no estás aquí, los recuerdos. Mi amor, mi amor, mi amor, es imposible seguir viviendo así, de esta manera. Te siento respirar, junto a mi cuerpo, y no te puedo amar, cuanto quisiera. Mi amor, mi amor, mi amor, la luz me asusta, os debo descubrir que te has marchado. Prefiero continuar en la penumbra, prefiero imaginar que te has marchado. Mi gran amor, no puedo más, arráncame la vida, pero no me dejes más. Mi gran amor, no puedo más, me muero entre tus brazos, y me muero si no estás. Amor, 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 no te detengas, no dejes de besarme un instante. Si faltas de mis brazos, un segundo, es un segundo menos para amarte. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi gran locura, no puedo respirar cuando me besas, y luego si me faltan tus caricias. Mi gran amor, no puedo más, arráncame la vida, pero no me dejes más. Mi gran amor, no puedo más, me muero entre tus brazos, y me muero si no estás. Mi gran amor, no puedo más, arráncame la vida, pero no me dejes más. Mi gran amor, no puedo más, me muero entre tus brazos, y me muero si no estás. No es la primera vez, que llego y tú no estás, presiento que alguien me quita tus horas, y aumenta mi soledad. No es la primera vez, que cuelgas sin hablar, cuando el teléfono suena ya sé, que con él tú me engañas. Cambias mi amor, por un extraño, y para mí eres desengaño, mientras que yo sufro en silencio, todos nuestros precios que uno a uno, día a día, noche a noche vas haciéndome. Cambias mi amor, por un extraño, y para mí eres desengaño, mientras que yo sufro en silencio, cada beso que me vas negando, y que en el tubo te estás robándome. No es la primera vez, que cuelgas sin hablar, cuando el teléfono suena ya sé, que con él tú me engañas. Cambias mi amor, por un extraño, y para mí eres desengaño, mientras que yo sufro en silencio, todos nuestros precios que uno a uno, día a día, noche a noche vas haciéndome. Cambias mi amor, por un extraño, y para mí eres desengaño, mientras que yo sufro en silencio, todos esos besos que me vas negando, y que en el tubo te estás robándome. ¡Sí! 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 Es desengaño, mientras que yo sufro en silencio, todos nuestros precios que uno a uno, día a día, noche a noche vas haciéndome. Cambias mi amor, por un extraño, y para mí eres desengaño, mientras que yo sufro en silencio, cada beso que me vas negando, y que él le tuvo que estar robándome. ¡Gracias! ¡Así, mi negra, sit! ¡Así! ¡Así, mi negra, sí! ¡Así! Señoras y señores, Bienvenidos a compartir el espectáculo mayor de La Rioja Esto fue, es y será por siempre La banda de Sol Naciente Con otro amor así, corriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos, murió para siempre Y tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed, teniendo tanta agua Morir de amor, viviendo, estar alegre Queriendo amar, estar indiferente Indiferente, hipocresía Es mi sonrisa, donde, donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda, como estoy sufriendo Y que de celos, yo me estoy muriendo No me digas que tú no has notado Que hace un tiempo me veo fatal Que te miro y no lo veo Si te hablo no puedo escucharte Y que ando más loco que acuerdo Más perdido que un viento en el mar Que me encuentro más loco que vivo Un amor que se cruza de pronto No se puede ocultar La verdad es que tú Te mueres por mí Pero mira que ingrata tu estrellas Tú te mueres por ella La verdad es que tú Te mueres por mí Pero mira que ingrata tu estrellas Tú te mueres por mí Y yo me muero por ella Por ella Por ella Por ella No me creas cobarde por callar No me faltó valor Ni he sido un loco Es que me diste lástima en verdad Y me dejé engañar sin reaccionar Y prefiero ignorar tu juego tonto Pero llegó el momento de aclarar Aunque lo intento no puedo callarme Es un dolor intenso Inaguantado Siento algo que me aprieta aquí en el pecho Pero mi corazón está deshecho Desnúdate No des vuelta la cara Atrévete Todo esto vale nada Desnúdate Y mírate al espejo Como tienes valor Después Lo que has hecho Con lo nuestro Desnúdate Y mírame de frente Aprévete Todo esto es diferente Desnúdate Que yo ya vi tus cartas Pero hay que continuar Con esta farsa Cero Lo nuestro ya no tiene solución Existen dos caminos Solamente Tú sigues por el tuyo Indiferente Tú sigo por el mío Inútilmente Y que este amor lo lleve La corriente Desnúdate Desnúdate No des vuelta la cara Atrévete Todo esto vale nada Desnúdate Y mírate al espejo Cómo tienes valor Cómo tienes valor Y después De lo que has hecho Con lo nuestro Desnúdate Y mírate de frente Atrévete Atrévete Todo esto es diferente Desnúdate Yo ya vi tus cartas Pero hay que continuar Con esta farsa Con esta farsa Desnúdate Desnúdate Y mírame de frente Atrévete Todo esto es diferente Desnúdate Que yo ya vi tus cartas Pero hay que continuar Con esta farsa Con esta farsa Todo empezó A ir mal Desde que Me confundiste Tus derechos Con el amor Y me viste Como un rival Tus ideas Respeté Y siempre Te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Y si aún así Me ves culpable Háblame O deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame Y convénceme O créeme Y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame Y niégame O quiéreme Y defiéndeme Que no me ignores Que no me ignores Antes De cambiar De amigo Pensabas Y hablabas Distinto Escuchabas Escuchabas A tu corazón Legionabas Si me ves culpable Si me ves culpable Háblame Y convénceme Y convénceme Y convénceme Y créeme Y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame Y niégame O quiéreme Y defiéndeme No me ignores Así Amor, amor, amor Amor, amor, amor Búscame Y convénceme O créeme O créeme Y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame Y niégame O quiéreme Y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Amor, amor, amor Otro weekend sin ti No puedo resistir Ven a calmar con tu amor Es de sufrir Regresa por favor Que no puedo vivir Si tu no vuelves amor Voy a morir Dame a beber El néctar de tu boca sensual Que me hagas de nuevo perder La esperanza de amar Quiero sentir El calor de tus labios en flor En tu boca de pueblo mujer Nunca seré feliz Otro weekend sin ti No puedo resistir Ven a calmar con tu amor Es de sufrir Regresa por favor Que no puedo vivir Si tu no vuelves amor Voy a morir Si Tu boca sensual No me hagas de nuevo perder La esperanza de amar Quiero sentir El calor de tus labios en flor Sin tu boca de fuego mujer Nunca seré feliz Nunca seré feliz No puedo más No puedo pasar Otro weekend sin ti Otro fin de semana sin ti, no puedo vivir, me voy a morir No puedo más, no puedo pasar, otro weekend sin ti Otro día sin ti mujer, me voy a morir, no he de resistir Sí, mueve así Cuando a mí no sé, si no vives por él, él lo sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca, que diga que me ha confesado entre copas Ves con tu piel, con quien sueña de noche, y que enloquece con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo, él te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos, me paren para escucharte y nombrar Ay, amiga mía, lo sé, y él también Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma, o en la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos, cegueras y anadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas De lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera desultar, por pobre dora, pobre dora Amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia, me importa porque eres mi amiga Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma, o en la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos, cegueras y anadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia, me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia, me importa porque eres mi amiga Pégame mía Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, solo pretendo que eres mi amiga Amiga mía, continúe que es mi amiga Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor, por tu amor Soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie te amó Yo estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para quererte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie te amó 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 Mala agradecida, desprecias mi amor Y lo vas a buscar en otro corazón Mala agradecida, desprecias mi amor Y lo vas a buscar en otro corazón Pensar que perdí la razón Después no me importó tenerla Ella era mi vida, mi aire, mi vida Llenaba mis noches de luz Que no me la nombren por Dios Que hasta ya con una pena Prefiero dicarla, no quiero nombrarla Porque ella muy mal me pagó Mal agradecida, desprecias mi amor Mal agradecida, desprecias mi amor Y lo vas a buscar en otro corazón Sí, mal agradecida Y muchachos, ¿esto cómo está? Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo que no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo que no es verdad Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otras mujeres Yo voy a beber Si es lo que tú quieres Pa' que tú me veas Con otras mujeres Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo que no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo que no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo que no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo que no es verdad Solo una cerveza Solo una cerveza Me quita las penas Yo me buscaré Una mujer buena Y si tú me dices que ya te vas Y yo te digo que no es verdad Y yo te digo que no es verdad Y yo te digo que no es verdad Si tú me dices que ya te vas Y yo te digo que no es verdad Así No te vas nada mi negra A ver como mueve la cintura